señores y señores bienvenidos a bitácora de viajero mi nombre es martín y esta semana estamos en el hermoso MC Seaside este crucero enorme que estamos disfrutando a tope si vieron el vídeo anterior estábamos dando un recorrido por todo el barco y en este vídeo les vamos a enseñar las cosas que comer y las cosas que tomar en este barco este crucero es italiano para que son buenos los italianos para cocinar hacen la mejor comida del mundo así que vamos a probar de todo síganos para descubrir qué cosas hay para comer y tomar a bordo de este crucero si te gustan los deportes este es el bar para ti estamos dentro del bar de deportes del bar y lo que me gusta de este lugar está muy bien ambientado el piso parece un campo de fútbol americano con las llardas marcadas y tiene una gran barra con el trago de tu preferencia también una cosa muy padre es que tienen unos pequeños lounge así que te da un poco de privacidad puedes ver el evento de tu preferencia con tus amigos aquí hay muchas pantallas y está muy bien ambientado porque hay pelotas firmadas cascos jersey fotos así que te ponen en el mood de deportes el único pero es que durante esa semana era semana de champions league uno de los eventos deportivos más importantes y desgraciadamente aquí no tienen los derechos así que no lo mostraron solamente tienen ESPN1 y ESPN2 versión caribe así que champions league no se pudo ver así tuve que bajarme a los puertos para poder ver los partidos ese fue el único frijol en el arroz en el piso 8 se encuentra bistrote la bohén es un bar ambientado al estilo francés así que me gusta muchísimo Juliana y yo siempre pasamos por aquí en la tarde noche porque es uno de los bares que no tiene tanta gente no es tan popular como el bar de casino o como el bar de champagne así que siempre pasamos por aquí y podemos tener una buena plática una buena conversación y un rato hay dos bares que están en el centro de toda la acción uno es el seaside bar y otro es el shine bar están justo en el atrio donde ya les dijimos hay muchas cosas pasando todos los días generalmente está lleno de personas así que tomen sus precauciones si quieren venir por un rato una de las cosas que tengo que decir es que la comida ha sido deliciosa no importa si es desayuno comida cena siempre la mejor calidad de la comida y bueno al ser italianos no se les podría perdonar no hacer buena pizza la pizza está deliciosa y juliana y yo la hemos pedido hasta en el desayuno así que se la recomiendo mucho ya tenemos nuestro desayuno realmente en el buffet siempre está lo mismo porque desayuno caliente panes fruta y cereal huevos de todas las formas y colores y bueno qué pediste juliana yo pedí croissants french toast tomate un poco de pan uno de los lugares que tienes que probar tienes que probar es la heladería no está incluido del paquete esto tienes que pagar un costo extra pero de verdad lo vale ya hemos pedido varios helados durante todo el viaje juliana generalmente pide de vainilla ya está pidiendo de frambuesa yo siempre pistache siempre pistache próximo que les vamos a enseñar es uno de los restaurantes de especialidad en este crucero hay cuatro restaurantes de especialidad y hoy vamos a probar el aseado en este tipo de restaurantes tienes que pagar un extra para entrar pero vale la pena está aquí yo pedí un avocados poco poco de aguacate y martín las almejas me has tu favorito no recuerdo el nombre de que yo pedí pero es muy rico este tiene carne y cove y tiene como se llama el cangrejo rey de alaska entonces me muero por probarlo finalmente tenemos chocolate chocolate yo ya estoy comiendo con el centro derretido esta cucharada es como dos días en el gimnasio pero bueno uno de los bares que también tienes que visitar es el champán bar aquí la especialidad es hacer cocteles con champán vamos al bar de chocolate no estoy sufriendo y bueno estamos probando muchas cosas que venden y también ya probamos el martini de chocolate y esta vez pedimos una manzana de vainilla con oreo la cena de hoy va a ser un poco diferente no sé cómo pero conseguimos acceso al msi ya la cena no tenemos idea de cómo es el menú porque no está disponible en las pantallas de todo el barco como son en otros restaurantes así que tenemos mucha curiosidad por ver cómo es el menú de hoy importante de aquí es que el jack club es súper exclusivo es personas que tienen su propia piscina sus propias cabinas en un ala separada del barco así que estamos muy afortunados de estar aquí como siempre los mejillones y las albitas leí ternera por recomendación del mesero y juliana unos ravioli de nuevo sabemos los que nos gusta y lo pedimos siempre lo que no me dijeron es que me iban a dar tuétano que es lo que está dentro del hueso me encanta así que me encantó el platillo la recomendación del mesero fue excelente y bueno tú no te gustó juliana no te lo acabaste limpiaste el plato con la lengua casi casi qué pediste juliana es la delicia de limón un pastel de limón tiene también aperitivo limonchelo dentro muy muy rico estamos un lugar para tomar un café encontramos el sirio lounge así que al ser un barco italiano el espresso es riquísimo y de verdad y también una cosa interesante es que hay periódicos de todos los lugares del mundo encontré mi periódico deportivo favorito que es la gacheta de los monos llegaron las entradas estamos felices porque es la última comida en este abarco pero bueno eso es todo por esta parte eso fue la bebida y la comida a bordo de del mcc site muchas gracias por ver el vídeo se agradece sus comentarios cuál fue la parte favorita del vídeo no olviden suscribirse al canal que es gratis para ustedes y significa mucho para mí tampoco olviden ver el canal de juliana es el mismo contenido solamente que en inglés gracias por vernos y nos vemos en la siguiente bitácora